El general de brigada Amir Ali Ahizadeh, comandante aéreo iraní que lideró el ataque contra el avión Boeing 737 de Ukraine Airlines International, el pasado miércoles, asumió la responsabilidad sobre el evento. Todos aceptamos la responsabilidad y cualquier decisión de las autoridades, cuando me enteré, deseaba estar muriendo y no presenciarlo. Hemos sacrificado nuestras vidas durante toda la vida y hoy estamos intercambiando nuestro honor con Dios Todopoderoso, explicó el comandante. En una conferencia de prensa, el militar agregó que la investigación sobre el incidente está siendo completada, pero adelantó que el misil explotó junto al avión antes de que cayera. Fue un misil de corto alcance que explotó al lado del avión, por eso pudo continuar por un tiempo. Explotó cuando tocó el suelo, precisó. Agregó que confundieron la aeronave de pasajeros con un objetivo hostil, después de los acontecimientos recientes en Irak, y el asesinato del comandante de las fuerzas Quds iraní, Qasem Soleimani. El operador de misiles abrió fuego de forma independiente debido a la interferencia de las comunicaciones y solo tuvo 10 segundos para decidir si lanzar o no el misil. Ali Ahizadeh informó que cuando ocurrió la tragedia se encontraba en el oeste iraquí. Además de expresar sus condolencias a las familias de los 176 difuntos, opinó que en el estado de guerra en el que se mantenían, las autoridades deberían haber emitido una prohibición de volar, pero no sucedió. Respecto a la demora de estos detalles, informó que la víspera por la mañana se reunió toda la información, pues algunas personas se equivocaron en relatar los acontecimientos. Esta declaración ocurre momentos después que el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Irán reconoció este sábado que un error humano provocó la catástrofe, además de prometer llevar ante la justicia a los responsables.